No sé si imaginaba un partido con el resultado que se dio, pero yo sí sé que desde que arrancó la semana el lunes estaba muy confiado con el partido que íbamos a hacer hoy, sabía que íbamos a hacer un buen partido en todas las líneas primero porque estamos todo el día con el grupo, estamos bien de cabeza por primera vez en todo el año podemos tener todos los jugadores ya que a lo largo del año renegamos un montón con temas de lesiones y demás pero bueno, tenemos una idea, la venimos siguiendo, nos viene saliendo cada vez mejor y bueno, ahora vamos por un pasito más ¿Cuál es la clave de este equipo que hizo un gran primer torneo, se les escapó a las semis y ahora se superaron, hicieron otro gran torneo y están en la final? Y vos mismo lo dijiste, esa es la clave, no agachar la cabeza, seguir, nosotros sabíamos que allá habíamos llegado semifinales del torneo pasado sabíamos que merecíamos más, semana siguiente se arrancó el nuevo torneo, levantamos la cabeza, arrancamos de vuelta al cero y acá estamos de vuelta se nos dio esta vez, tuvimos la posibilidad de poder jugar de local hasta la semifinal, cosa que el torneo pasado no y creo que lo usamos a favor, porque esta cancha sabemos que no es fácil y bueno, ahora estamos, un pasito más y iremos Seguimos de la misma forma Fue un partido Martín que lo controlaron durante todos los minutos, sin embargo hubo un momento donde hubo un poco de tensión con el penal que después dejó Guille Bueno Guille, cuando hay un problema siempre te lo resuelve Sí, la verdad que tenemos la suerte de tenerlo en el arco, hace muchos años siempre él se encarga de salvar en los momentos que estamos complicados porque los partidos son así, es una semifinal, va a haber momentos donde vamos a estar bien, momentos donde vamos a estar mal supimos aguantarlo, por suerte pudimos abrir el marcador bastante temprano así que aprovechamos eso, por eso yo creo que también hicimos un partido cómodo los 90 minutos Ahora, bueno, la ansiedad es saber quién va a ser en la final obviamente que no es lo mismo alumni que central, pero bueno, sea quien sea, a darlo todo Sí, vos lo dijiste también, sea quien sea, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo pensamos nosotros, confiamos en el equipo y en la forma de jugar que tenemos y bueno, sea quien sea, vamos a hacer el mismo partido porque es una final así que bueno La última que te hago Martín, siendo vos un chico del club, ¿qué significa jugar una final? Y yo tío, la verdad, en este momento sé que es fandom pasito más pero estoy cumpliendo un sueño que tengo de pendejo que arranca acá, juegue toda la vida acá y nada, o sea, yo estoy cumpliendo un sueño tuve la suerte hoy de poder hacer un gol en semifinal, que no es poca cosa pero bueno, hay que seguir igual un partido más y ahí te voy a decir si se da o no se da La última, ¿a quién se le dedica a esta gran actuación y a esta clasificación a la final? Principalmente a la familia, que me viene apoyando, está en un momento complicado así que bueno, nada, eso a la familia y a la gente argentina que siempre nos acompaña